Música Bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Sociales Segundo Grado. Les saluda Boris Fernando Rosa. Y estaremos conociendo la importancia del trabajo en la sociedad. Conozcamos nuestra expectativa de logro. Enlistan y describen las actividades reproductivas y productivas que realiza la población del departamento. Vamos a recordar. El trabajo. ¿Qué es el trabajo? Trabajando, se adquieren cualidades que nos hacen mejores y nos ayudan a influir positivamente en los demás. Además, el trabajo es el eje en torno al cual giran las organizaciones y el progreso de la humanidad. Ofrece a cada hombre y mujer la oportunidad de crecer, desarrollar sus capacidades y realizarse como personas. Todos en esta sociedad tenemos un rol como parte integral de nuestro contexto. Todos realizamos un papel, un trabajo y este es importante independientemente cual sea, para que nuestra sociedad pueda avanzar. Y tal como lo menciona en nuestra expectativa de logro, el trabajo se divide en dos grupos, reproductivo y productivo. Vamos a conocer en este momento cuál es el trabajo reproductivo. Constituye un conjunto de tareas necesarias para garantizar el cuidado, bienestar y supervivencia de las personas que componen el hogar. Y podemos ver aquí nosotros, de estas tres imágenes, familias teniendo los cuidados en su hogar para que este esté bonito y esté agradable en un ambiente que se puedan desenvolver todos perfectamente. Este es el trabajo reproductivo, el que se realiza en casa. Y el trabajo productivo indica aquellas actividades humanas que producen bienes o servicios. Y pues podemos observar nosotros aquí personas sembrando hortalizas y cosechando, cultivando. También hay personas que se dedican a cocinar y venden sus comidas, obtienen un bien y también dan un servicio. Hay quienes crían animales, en este caso pues las aves, las gallinas. Y también tenemos los que damos un servicio, por ejemplo, las personas de salud que en este tiempo de pandemia pues han sido personas que han estado en frente a frente a esta situación y nos han ayudado a salir adelante. Tenemos las personas que nos dedicamos a la educación, los profesores y las profesoras, los guardias de seguridad, en este caso también la policía, tránsito, los bomberos que siempre están para ayudar a la población y también las personas que recogen la basura, que es un trabajo muy importante para que nuestro ambiente se pueda mantener limpio y sano. Con respecto al trabajo y su importancia, hay un poema que se llama Lo esencial por Alfonso Guillén Celaya, del cual yo les voy a leer un fragmento. Comencemos. Lo esencial no está en ser poeta, ni artista, ni filósofo. Lo esencial es que cada uno tenga la dignidad de su trabajo, la conciencia de su trabajo, el orgullo de hacer las cosas bien, el entusiasmo de sentirse transitoriamente satisfecho de su obra, de quererla, de admirarla. Es la sana recompensa de los fuertes, de los que tienen el corazón robusto y el espíritu limpio. Dentro de los sagrados números de la naturaleza, ninguna labor bien hecha vale menos, ninguna vale más. Todos representamos fuerzas capaces de crear, todos somos algo necesario y valioso en la marcha del mundo, desde el momento en que entramos a librar la batalla del porvenir. El que construye la torre y el que construye la cabaña, el que siembra ideas y el que siembra trigo, el que teje los mantos imperiales y el que cose el traje humilde del obrero, el que fabrica sandalias de sedas impoderables y el que fabrica la ruda suela que protege en la heredad del pie del jornalero. Son elementos de progreso, factores de superación, expresiones fecundas y honrosas del trabajo. Dentro de la justicia no puede existir aristocracias del trabajo. Dentro de las acciones laboriosas, todos estamos nivelados por esa fuerza reguladora de la vida que reparte los dones e impulsa actividades. Solamente las organizaciones iniguales del mundo estancan y provocan el fracaso transitorio del esfuerzo humano. El que siembra un grano, que sustenta nuestro cuerpo, vale tanto como el que siembra la semilla que nutre nuestro espíritu. Ambos son sembradores y en la labor de ambos va invívido algo trascendental, noble y humano. Dilatar y engrandecer la vida. Tallar una estatua, pulir una joya, aprisionar un ritmo, animar un lienzo, son cosas admirables. Tener un hijo y luego cultivarlo y amarle, enseñándole a desnudarse el corazón y a vivir a todo con la memoria del mundo, es también algo magnífico y eterno. Tiene toda la eternidad que es dable conquistar al conquistar al hombre, cualquiera que sea su capacidad. Nadie tiene derecho de avergonzarse de su labor, ninguno de repudiar su obra. Si en ella ha puesto el efecto diligente y el entusiasmo creador, nadie envidia a nadie y que ninguno podrá regalarle el don ajeno. Lo único necesario es batallar porque las condiciones del mundo sean propicias a todos nuestros semejantes y a nosotros mismos, para hacer que florezca y fructifique cuanto hay en ellos y en nosotros. Espero que les haya gustado. Esa es una parte del poema Lo Esencial. Y pues en ese poema nos habla sobre la importancia de todos los trabajos, porque en cada uno de los trabajos que se desarrollan en nuestro contexto, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros departamentos, cada una de esas personas está haciendo su trabajo con amor, con alegría, con esperanza, con entusiasmo. Y eso es lo que lo hace valioso. Entonces, para finalizar, en el valor de lo que sé, vamos a elaborar una tarjeta con material reciclado, con un mensaje alusivo al valor del trabajo realizado por todas las personas en emergencias del COVID-19, pues tomando en cuenta esto que todos los trabajos son hechos con amor. Me despido muy cordialmente. Gracias. 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 Gracias.